Con hechos y no con palabras que las obras de valor se hacen aquí en San Pedro Pochutla y que hoy estamos dando cuenta de que esta rehabilitación del sistema de agua potable es un éxito y que va a llegar a cada uno de las familias de Zapotengo. Una obra que ya se dio, que está bien hecha, a toda nuestra gente le llega el agua a su casa. Un cerro que está alto aquí, el que venga hasta allá arriba, cómo le llega el agua a la señora. El otro que está hasta allá también, llega también al kinder de Lagartija y a la última casita del campo. Gracias señora Presidenta, la verdad, muchísimas gracias y la gente está agradecida con usted. La otra vez hicieron meter el agua potable, pero lamentablemente no se pudo y pues ahora con usted, pues gracias a Dios tenemos el agua potable en casa. Nos damos cuenta que en realidad se hizo realmente lo que se nos prometió y estamos muy muy contentos con la obra. La verdad es que estamos muy felices porque es el vital líquido que todos necesitamos para el pueblo. Pues estamos aquí presentes porque estamos recibiendo la obra, ¿no? Más que nada. Pero pues ahora sí que agradeciéndole a la presidenta y a todos los cabildos y a mis compañeros también que han trabajado. Entonces les agradecemos, ¿no? El único acuerdo es con la población de que cuando vengamos a inaugurar una obra, la gente esté contenta, tranquila, enhorabuena para cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya, ya tenemos agua y hasta compresión. Muchas gracias y felicidades a todos. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con valores